Bueno, buenas noches a todos. Como ya habrán escuchado, mi nombre es Martina Garena. Soy de la localidad de Balnearia, aquí cerquita. Bueno, es contarles que he vivido un año muy grato y casi más que un honor haberlos podido representarlos. Yo en este momento no tengo más que palabras de agradecimiento. Cuando algo se concluye, no hay más que pensar en la gente que hizo posible todo esto. En primer lugar quisiera agradecer a la Municipalidad de Arroyito por brindarles año a año a los ciudadanos de Arroyito una fiesta, un motivo de celebración para que se reúnan, para que puedan disfrutar los espectáculos y sobre todo fortalecer los lazos culturales que es lo más importante de estas festividades. Quiero agradecer también pese al área de Cultura por acompañarnos a las reinas por darnos el honor a las jóvenes de luchar adelante la representación de la fiesta. Quiero agradecer a mi familia por estar presente durante todo este año y por que somos un gran milagro. Agradecer a Diego Alvin, que fue nuestro delegado que nos ha estado acompañando en cada fiesta tanto a mí como a Pame y a Reina de Arroyito. A Casa Magni por habernos brindado su servicio todo el año no solo con sus vestidos sino también con su caridad, su presencia. Así que gracias a ellos también. A la familia de Pame, que me han recibido durante todo el año me han abriendo las puertas. Así que gracias a ellos. Y al público presente, agradecerles por venir porque eso quiere decir que valoran estas festividades y que son quienes, gracias a ustedes, siguen festejando. Esto está hecho para ustedes, así que gracias por venir por seguir apoyando las festividades populares. Bueno, eso, no tengo más. Gracias. Gracias. ¡Gracias!